En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sentados por favor. Amados hermanos, cuando una pareja tiene dificultades, la tentación más grande y más grave, es sentirse solos, aislados. Es una tentación muy peligrosa. Cuando un hijo tuyo empieza a encerrarse, a esconderse, cierra la puerta, habla poco, no lo ves casi, responde con monosílabos. Cuando se empieza a esconder un hijo tuyo, tú dices, algo anda mal con ese muchacho. No me gusta lo que está sucediendo con esta hija nuestra. Cuando tú ves que un hijo se esconde, tú dices, algo anda mal. Esto no está bien. ¿Por qué mi hijo no me da la cara? ¿Por qué mi hija se esconde? ¿Por qué yo llego a donde está mi hija y ella cierra el teléfono para que no vea lo que está haciendo? ¿Por qué se esconde? La persona que tiene problemas, tiene también la tentación de encerrarse y de esconderse. Y eso es bíblico. Eso lo cuenta la Sagrada Escritura porque en el capítulo tercero del Génesis se nos dice que cuando Adán y Eva desobedecieron al Señor y cayeron en pecado, salieron a qué? A esconderse. Y entonces Dios llama a Adán y le dice, ¿dónde estás? Y Adán le dice, oí, oí tu paso en el jardín y como estaba desnudo me escondí. Entonces date cuenta que la persona que está viviendo mal trata de esconderse. Pero ese esconderse es su perdición. Porque Dios tiene cosas bellas. No sólo para los momentos buenos, sino tiene cosas bellas también para los momentos difíciles. Y Dios es Dios de día y de noche. Dios es Dios en el tiempo bueno y en el tiempo malo. Entonces un gran peligro que tiene uno cuando está en pecado es esconderse, encerrarse. Y un gran error que puede cometer una pareja es que cuando tienen crisis se encierran. Y las disculpas a veces son, a nadie le interesa lo que nos esté pasando. ¿Si se han dicho eso por ahí alguna vez? A nadie le importa. Muchas veces hay que reconocer a cada uno lo suyo. Muchas veces es la mujer la que dice, amor yo creo que estamos mal. Busquemos ayuda, ¿eso qué? ¿A qué vamos a ir? No, eso, vayamos a un retiro. ¿Qué retiro allá revolverse con esa cantidad de gente? Y lo ponen a uno a hacer el pato, cucú, 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 cucú. Yo, ¿a qué tengo que ir a ese retiro? Yo no tengo que ir, a nadie le importa lo que nosotros estemos pasando. A nadie le importa, a nadie le importa. Y se va uno encerrando. Pasan los hombres, pasan las mujeres, pero nos pasa mucho más a los hombres. Porque los hombres somos más inseguros y nuestro ego es más frágil. El ego masculino es una de las cosas más frágiles del mundo. Es muy peligroso el ego masculino. ¿Peligroso por qué? Porque es frágil y por eso también estalla de una manera que puede hacer daño. Entonces muchos hombres sienten que si hay problemas en la pareja no hay que decirle a nadie. A nadie hay que decirle, a nadie le importa. ¿Por qué? Porque en el fondo tener que hablar, tener que pedir ayuda, tener que pedir un consejo. En el fondo, ¿qué significa? No pude. No pude sacar adelante este matrimonio. No supe cómo llevar a esta mujer. O incluso en algunos casos de machismo. Me ganó ella. Porque se vuelve como una competencia esa mentalidad machista. Entonces la pareja se aísla. Es el peor error. Aíslarse es el peor error. Porque ahí es donde se vuelve más amarga la situación. Es donde se reconcentra el ataque. Es donde muchas veces se llega al insulto y al odio. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso yo les repito a ustedes y a todos los que sigan esta transmisión a través de la radio, a través de internet, a través de YouTube. Yo les digo con todo cariño. Todos nos equivocamos. Todos alguna vez en la vida necesitamos una guía, una ayuda, una oración, un consejo. Dicen en algunas zonas de mi país, nadie nació aprendido. Todos tenemos que aprender. Y eso de que yo soy hombre, yo sé cómo manejar esta situación. O eso de que yo soy mujer y yo lo voy a ir cambiando. Yo lo voy a ir cambiando, cambiando. Es decir, lo ven como si fuera un bebé y le van a cambiar el pañal. Yo lo voy a ir cambiando. No, no es que lo vas a ir cambiando. Muchas veces los problemas se empeoran. Entonces uno tiene que saber que hay ayudas. Y si tú miras este retiro, que por algo se llama amor que sana, por algo se llama así. En el fondo, ¿qué es? Contarte que hay ayudas. Que hay ayudas. Que la reconciliación es posible. Que la sanación es posible. Que el sacramento del matrimonio es fuerza de Cristo presente y permanente en tu vida. Por eso hablábamos del sacramento. Hemos hablado de la Virgen. María Santísima, la mamá de Jesús, quiere estar en tu boda y en tu vida de familia. Porque el vino se acaba. Fue la predicación que tuvimos antes. ¿Qué te estamos diciendo en este retiro, querido amigo, querida amiga? ¿Qué te estamos diciendo? Que sí va a haber problemas. Que sí ha habido problemas. Pero que hay ayuda. Si hay ayuda. Hay mucho que se puede hacer. Deja esa soberbia de que yo, yo manejo, yo manejo todo. Tengo toda la situación bajo control. No, tú no tienes todo bajo control. Y es que los tiempos que vivimos son especialmente exigentes. Yo digo, ser un buen papá, ser una buena mamá, en esta época, eso es como para canonización. Ser un buen papá. ¿Tú sabes lo que es ser un buen papá? En el siglo XXI, en los Estados Unidos de América. ¿Tú sabes lo que es ser un buen papá aquí? Un buen papá que educa a los hijos para que sean sanos en su cuerpo, en su mente, en su alma, en su corazón. Para que sean personas rectas, libres de vicios, con buenos amigos, honrados, trabajadores, buenos ciudadanos. ¿Tú crees que eso es fácil? Y tú crees, encima de todo eso, educar a esos hijos cuando el mundo quiere llevarlos a lo que sea. Cuando muchas veces nuestros gobiernos quieren llevar a los hijos a las adicciones. ¿Usted cree que es un buen ambiente eso de que se esté legalizando aborto, droga, homosexualismo por todas partes? Ese ambiente es muy difícil. ¿Y usted cómo va a poder guiar esa barca? Entonces, por favor, seamos humildes y seamos realistas. Por eso este retiro de parejas se llama amor que sana. Porque la idea con este retiro es que usted se dé cuenta que sí hay muchas ayudas. Profundice y viva su sacramento del matrimonio. Llame a la Santísima Virgen María que esté cerca de ustedes. Tenga esa confianza, tenga esa certeza. Y esta charla se refiere también a un auxilio poderoso del Señor. Nos dice Jesús, yo les voy a enviar otro defensor. Lo dice Jesús al final del Evangelio de Juan. Por allá en el capítulo 16 de San Juan dice Jesucristo, yo les voy a enviar otro defensor. Un defensor, uno que te defienda, uno que defienda tu corazón, uno que defienda tu amor, uno que defienda la pureza de tu matrimonio, uno que defienda el proyecto de vida. Tú sabes lo que es el matrimonio, el matrimonio es tu proyecto de vida, piénsalo de esa manera, es tu proyecto de vida, es lo que tú vas a hacer. No es lo mismo fallar en un trabajo que ya es una cosa que duele mucho y que deprime mucho y que amarga mucho. No es lo mismo fallar en un trabajo que fallar en el matrimonio, no es lo mismo. Probablemente esas son las dos grandes decisiones en la vida de una persona. ¿Cuál va a ser mi oficio y cuál va a ser mi familia, mi vida? Entonces, este es tu proyecto de vida, esto vale demasiado, demasiado. Hay que cuidarlo, hay que sanarlo, hay que fortalecerlo, hay que bendecirlo. Porque es lo que tú tienes y es sobre todo lo que tú vas a tener. ¿O es que tú crees que qué? El reloj no echa de para atrás. El reloj no retrocede. Tú ya no vas a volver a tener ni la misma edad, ni las mismas esperanzas, ni las mismas fuerzas, ni los mismos encantos. Eso ya se fue, se fue, se fue. Y eso no vuelve, eso no vuelve. Dicen que hacen una cantidad de operaciones y eso tiemblan esa piel. A ver, jale otro poco, tiembla. Va a temblar por este lado hasta que le salga esa ruga. Y finalmente dejan a la persona que no puede ni parpadear. Entonces, pero eso no es así tan fácil. Este es tu proyecto de vida. Cuídalo, cuídalo. Esos hijos tuyos, esos hijos tuyos. Uy, Dios mío, lo que uno ve. Mire, es grande el sufrimiento que puede tener una pareja, grande. Pero el sufrimiento por unos hijos es una cosa que no está escrita. Eso es terrible. Porque ese sufrimiento no se apaga. Eso no se apaga. Eso es como, como, como una herida que está doliendo, que está ardiendo, pero todo el día y toda la noche. Eso es algo muy fuerte. Entonces, todo lo que tú hagas por cuidar tu hogar, por bendecirlo, por sanarlo, por fortalecerlo, es vital. Porque esa es tu vida, mi hermano, y esa es la vida de tus hijos. Poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Jesús nos dice, les voy a enviar un defensor. El Espíritu Santo recibe ese nombre, el paracleto. También se puede acentuar paráclito. El abogado, el defensor. El que va a defender los tesoros tuyos. La gente cuando se ama se dice una cantidad de cosas bonitas. Una de las que se dicen es, mi tesoro. Ah, qué lindo. Y es verdad, es tu tesoro. Es un tesoro que esa mujer esté en tu vida. Es un tesoro que ese hombre haya llegado a tu vida. Es tu tesoro. Vale más que oro, perlas, esmeraldas o diamantes. Porque si tuvieras ese oro o esas perlas y no tuvieras a ese amor de tu alma, tú no podrías comprarlo con esas perlas. Dice el libro del Cantar de los Cantares, el que quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa se volvería despreciable. Es un tesoro el que tienes. Y aprende a valorarlo, aprende a cuidarlo. Valora a esa mujer, valora a ese hombre, valora a esos hijos, valora a tu hogar. Nadie lo está valorando en los medios de comunicación. Presentan como un juego eso de separarse. Se acuesta con uno, se acuesta con otro. En redes sociales se habla descaradamente. Ahora lo último es el open marriage. El matrimonio abierto. Todos contra todos. Y se presenta como si fuera un juego. Se presenta como si fuera un puro asunto de placer. No lo es. Son vidas que se han implicado. Y dice la carta a los hebreos, puesto que es destino de los hombres vivir una sola vez y después la muerte. Es una sola vida, no tienes más. Dios viene en tu auxilio. Y Dios te envía la fuerza de su Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a reflexionar de una manera muy sencilla, muy bonita. Y yo espero que muy original también para muchos de ustedes. Vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo en la pareja. Ustedes seguramente recuerdan que hay siete grandes dones del Espíritu Santo. Siete. Y que providencial que tenemos este retiro. Y usted recuerda que viene el otro domingo, ¿no? ¿Qué celebramos el otro domingo? Pentecostés, la difusión del Espíritu. O sea que este retiro también nos va a servir esta charla, sobre todo como preparación para ese gran Pentecostés. Lo primero que hay que decir es que el don del Espíritu Santo quiere bendecir tu vida, tu corazón, tu historia. Pero el don del Espíritu Santo, aunque bendice a la persona, bendice también su entorno, su familia, su, podríamos decir, su lugar. El Espíritu Santo obra dentro de ti y también obra alrededor de ti. No es un acontecimiento solamente íntimo. El Espíritu Santo llega a la persona, pero llega también a la comunidad. Fíjate cómo nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo segundo, cuando habla de Pentecostés, nos dice que bajaron unas como lenguas de fuego. Una sobre cada uno. Lenguas de fuego, una sobre cada uno. Quiere decir, ahí está el misterio. Es el mismo fuego, y sin embargo, es fuego para cada uno. O sea que el fuego es uno, y a la vez, el fuego es para cada uno. El Espíritu Santo, al mismo tiempo, está obrando adentro de nosotros, porque es una llama que llega sobre cada uno. Y está obrando en todos, porque es el mismo fuego el que llega a todos. Entonces, el Espíritu Santo obra adentro, y obra afuera. Y eso vale especialmente en la vida de pareja y en la vida de familia. El Espíritu Santo obra en ti, sanándote, ungiéndote, bendiciéndote, levantándote, dándote la experiencia del poder y la misericordia de Dios. Pero el Espíritu Santo también obra en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos. Hay una comparación muy bonita que se puede hacer con estos instrumentos musicales, ya que estamos aquí rodeados de hermosos instrumentos. Entonces, piensa, por ejemplo, en una guitarra. Piensa en una guitarra. Cada cuerda tiene que estar afinada. Cada cuerda. Pero al mismo tiempo, la música bonita no sale de una cuerda, ¿cierto? Ni de dos cuerdas. En el caso de la guitarra, la música hermosa sale de las seis cuerdas. ¿Ves? Entonces, el Espíritu Santo ha sido comparado con la música de una lira, o de un arpa, o de una guitarra. Cada cuerda afinada, pero entre todas las cuerdas, la armonía. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y lo más hermoso de esa comparación con las cuerdas, es que si tú miras una guitarra, no hay dos cuerdas que suenen igual. Yo todavía me acuerdo de las notas que debe tener cada cuerda en la guitarra. La primera, la más gorda, suena en mi. Luego viene la. Luego viene re. Luego viene sol. Luego viene si. Y luego viene mi, otra vez. Estos son los sonidos. No hay dos que suenen igual. Ni siquiera la primera, que es mi. Y la última, que también es mi, porque no es el mismo mi. Hay dos octavas de diferencia. Entonces, cada cuerda suena distinta. El Espíritu Santo no quiere que ustedes sean dos hombres, ni que ustedes sean dos mujeres. El hombre tiene que sonar como hombre. La mujer tiene que sonar como mujer. Tú te imaginas lo aburrida que sería una guitarra con todas las cuerdas iguales y que todas sonaran iguales. Esa no es la música. Entonces, cada uno tiene que sonar como lo que es. Y el niño tiene que sonar como niño. Y la niña tiene que sonar como niña. Los niños tienen que sonar como niños que son. Ellos tienen su papel hermoso en la casa. Los jóvenes tienen su lugar hermoso en la casa. Los adultos tienen su lugar. La verdad es que como nos enseña el Papa Francisco en distintas predicaciones suyas. En la casa, cada uno suena diferente. Y sin embargo, la música de cada uno es necesaria. Y cuando digo la música de cada uno, es la de cada uno. Tiene que haber espacio, nos dice el Papa Francisco. Tiene que haber espacio en la casa para el anciano. ¿Qué tal que yo dijera esa cuerda? En la numeración usual de las cuerdas, el mi agudo es la primera. Y el mi grave es la sexta. Esa es la numeración usual de las cuerdas de la guitarra. ¿Qué tal que alguien dijera, esa sexta, ese mi, así tan bajo. No, no me gusta. Arráncala, revienta esa cuerda, bótala. Esa es la eutanasia. No queremos que suene el anciano. Revienten al anciano. Revientenlo. ¿Y cómo se revienta al anciano? Se le envenena. Eutanasia. No, no me gusta cómo suena esa cuerda. Esa cuerda se llama el niño autista. Esa cuerda se llama la niña con síndrome de Down. Mátala, mátala, acábala. Hay una cantidad de países donde se están asesinando a los niños. No los dejan nacer. Especialmente los que tienen síndrome de Down. Un país tan hermoso y tan interesante como Islandia. Islandia. No confundir con otros que tienen nombre parecido. Islandia es un país en el que no hay niños ni niñas con síndrome de Down. Ya los asesinaron a todos. Ya no queda ni uno. Y ya no los dejan nacer. Entonces tú puedes pasearte a Islandia para arriba, para abajo, para el norte, para el sur, para el este, para el oeste. No hay un solo niño con síndrome de Down. Todos asesinados. Ese no es el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios. Entonces el plan de Dios no es que arranquemos las cuerdas. El plan de Dios no es que arranquemos la masculinidad. Por ahí salió una política de cierto país, ni me pregunten el nombre, con una idea. Vamos a hacer una isla en donde van a estar prohibidos los hombres. Una isla de solo mujeres. Para ir allá hay que demostrar que eres mujer. Prohibidos los hombres en esa isla. ¿Qué le pasa a esa señora? O sea, date cuenta el nivel de enfermedad mental en el que estamos en el mundo. Ella quiere arrancar todas las cuerdas masculinas. ¿Qué es eso? Entonces date cuenta que el Espíritu Santo a cada uno lo afina y hay que afinarlo. Porque tampoco estamos diciendo que todo vale. Ja, yo me conozco mi gente y habrá algunos que me dicen, pues si usted quiere tanta diversidad, pues asuma toda la diversidad y todas las orientaciones sexuales y todo lo que se nos ocurra. No, cada cuerda hay que afinarla. Por eso dijimos, el hombre que suene como hombre, que se sienta feliz de ser varón, que se sienta agradecido de ser varón, que se sienta igualmente dispuesto a aportar en su casa y en su pareja como varón. Y lo mismo ella como mujer y así sucesivamente. Cada uno, los hijos, los abuelos, los enfermos, los discapacitados, los pobres. De hecho, ahí es donde es más bonita la comparación con el arpa. Porque el arpa tiene muchas más cuerdas que la guitarra. Y esa variedad también es necesaria. ¿Cuál variedad? La variedad de la tía, del tío. La tía que no se pudo casar, el tío que se quedó viudo, el abuelito, el abuelito pobre, la abuelita. Todos, todos son importantes. El primo, el cuñado. Mira, el ser humano está hecho para esa diversidad de experiencias. Hay mucha mayor sanidad psicológica en un niño, en una niña, en una niña, que crece dentro de esa variedad de amores y dentro de esa variedad de afectos, pero todos afinados. Todos afinados. Te repito, yo no estoy jugando a que todo vale. No, cada uno afinado. Y pregúntale a los que saben de arpas. Ah, eso no es fácil afinar un arpa. Hay que irle moviendo. Eso tiene unas pinzitas especiales, unas llaves especiales. Hay que moverlo. Hasta que, plin, da la nota precisa. Luego el otro, plin, da la nota precisa. Hay que cada uno que dé su nota. No todo vale. Porque si tú tomas esa misma arpa y destiemblas todas las cuerdas, lo que te queda es un desastre que ofende el oído. Cada cuerda afinada. Y qué lindo que es eso. Y eso lo quiere dar el espíritu. Es duro para muchos de nosotros. Yo también viví como inmigrante en Europa durante unos años. Y yo sé lo que es tener la familia muy lejos. Para muchos de ustedes, tal vez, para muchos de nosotros, ha sido una experiencia difícil tener la familia tan lejos. Pero además de la familia de carne, procuren ustedes que haya también su familia espiritual. Ahí es donde ayudan, por ejemplo, las comunidades de fe. Yo veo esta gente que trabaja aquí en Misioneros de Jesús o en otros movimientos. Eso también se vuelve en parte familia para ti. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el Espíritu Santo le da la afinación exacta a cada cuerda y hace una armonía entre todas las cuerdas. Y esa es la música y la belleza de Dios dentro de la pareja, dentro de la familia. Pero hay siete dones principales. Y lo que vamos a hacer en el resto de esta predicación es aplicar brevemente la riqueza de cada uno de esos dones a la vida de tu pareja y a la vida de tu familia. ¿Cómo recordar cuáles son esos siete dones? Pues mira, hay una manera muy sencilla, por lo menos a mí me ha funcionado, y así lo predico y así lo comparto siempre. Los siete dones del Espíritu son más fáciles de recordar de esta manera. Hay tres dones que tienen que ver especialmente con nuestra inteligencia. Hay tres dones que tienen que ver especialmente con nuestra voluntad. Y hay un don que tiene que ver al mismo tiempo con la inteligencia y la voluntad. Las dos grandes facultades del alma humana son la inteligencia y la voluntad. Entonces resulta más fácil de recordar cuando tú caes en cuenta de que hay tres para la inteligencia, tres para la voluntad y uno que tiene que ver con inteligencia y voluntad. ¿Cuáles son los tres dones que tienen que ver especialmente con la inteligencia? Pues el primero se llama el don de entendimiento, el segundo se llama el don de ciencia y el tercero se llama el don de consejo. Esos tres tienen que ver especialmente con la inteligencia. Entendimiento, ciencia y consejo. Tienen mucha lógica. Son los que más tienen que ver con la inteligencia. Y hay otros tres dones que tienen que ver especialmente con la voluntad. Uno de ellos es el don de temor de Dios, otro es el don de piedad y otro es el don de fortaleza. Temor de Dios, piedad y fortaleza tienen que ver especialmente con la voluntad. Entendimiento, ciencia y consejo tienen que ver especialmente con la inteligencia. Y nos falta uno que es cumbre de los dones del Espíritu Santo y es el don de sabiduría. Entonces miremos brevemente qué trae cada uno de estos dones y cómo se ha de vivir en la familia. Porque te repito, el don del Espíritu Santo no sólo es para cada uno, no sólo es para cada cuerda, sino para la música de todas las cuerdas. Es para ti y para lo que te rodea. Es para adentro y para afuera. El don del Espíritu Santo trabaja en ti y trabaja en tu familia, en tu pareja. Porque lo que Dios quiere es hacer música con toda la pareja, con toda la familia. Y eso es lo hermoso. A mí me da pesar esas relaciones de pareja donde hay uno de los dos que está tratando de hacer que esto funcione, que esto funcione. Vamos a ver, vamos a intentar, vamos a intentar. Y el otro o la otra, más o menos como el chavo del ocho. ¡Sí voy! ¡Sí voy! Es muy triste. Eso se parece tanto a lo que dice San Pablo del yugo desigual. Cuando hay una persona que está intentando, intentando. ¡Vamos! ¡Póngámosle ganas! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vamos al retiro! ¿Ya? ¿Ya toca? ¿Ya? No, lo hermoso es que el Espíritu Santo obre en ambos. En ambos. Y hay que pedirle al don del Espíritu Santo eso, que los ponga en sintonía. En sintonía. Y sin embargo, él seguirá siendo hombre, ella seguirá siendo mujer. Cada uno a su estilo, cada uno a su manera. Pero él y ella, sintonizados por el Espíritu Santo. Entonces, por última vez les repito. Trate de guardar en su memoria, aunque vea unas personas juiciosas, tomando apuntes. Benditos sea Dios. Tres dones tienen que ver especialmente con la inteligencia y son ellos. Entendimiento, ciencia y consejo. Y otros tres tienen que ver especialmente con la voluntad y son ellos. Temor de Dios, piedad y... Uy, bien, me impactaron, me impresionaron. Y hay uno que tiene que ver con inteligencia y voluntad y que es puente y cumbre de los dones del Espíritu Santo según la doctrina católica y es... Sabería. Bien, bien, los veo bien. ¿Qué trae el don de entendimiento? A uno siempre se le confunde entendimiento y ciencia porque suenan como parecidos. No, son distintos. El don de entendimiento es el don de comprender el sentido de la palabra que Dios me dirige. Singularmente, su palabra en la Escritura. Cuando estamos lejos de Dios, sentimos que la predicación es como para otras personas. A mí me ha pasado que a veces está uno predicando a un grupo de personas y dígate que no hay demasiada distancia aquí donde estamos. A qué distancia estaremos, 10, 15, 20 metros, no sé si un poquito más, el que esté más lejos. Y sin embargo, hay veces que la persona está a 20 metros de mí, pero su corazón está a 20 kilómetros de aquí. La persona está pensando por allá en otra cosa. Está uno hablándole, salva a tu familia, rescátala, pídele al Señor. Y el otro está pensando, ¿ya le echarían agua a la perra? Dios te está hablando de rescatar tu vida. La salvación eterna, salvación eterna. La salvación eterna. A esta hora ya empezó el partido. Y el tipo por allá gritando, salvación eterna. Pero ¿sabes cómo lo oye el que está con el corazón lejos? Yo aquí grito, ¿no? ¡Salvación eterna! ¿Cómo oye la persona? Salvación eterna, salvación eterna. Por allá es un rumor lejos, lejos, lejos. Como la casa conejo, eso sí que les gustó. Oye, entonces, cuando uno está lejos de Dios, uno siempre oye la predicación lejos. ¿Qué será todo lo que manotea ese tipo allá? ¿Quién sabe qué será? Pero cuando uno se va acercando, y cuando uno pide el don del Espíritu Santo, viene el don de entendimiento. La manera usual como el don de entendimiento hace toc, toc. La manera usual como el don de entendimiento hace toc, toc en el corazón, es cuando una vez, que puede ser hoy, o puede ser otro día. Oye, tú oyes una predicación y tú dices, uy, eso es para mí. Cuando te pase eso, di en tu corazón, aleluya. Porque eso significa que el Señor quiere darte ese don de entendimiento. Que la palabra no sea ajena a ti. Que la palabra tenga eficacia y vida en ti. Entonces, el don de entendimiento te acerca a la palabra divina. ¿Y cómo se vive ese don de entendimiento en la pareja? En el momento en el que tú descubres, a través de la palabra de Dios, el plan que el Señor tiene para la pareja. Porque tú tal vez diseñaste tu vida de pareja con lo que tú conocías. ¿Y qué era lo que tú conocías? Lo que hacían tus amigos. Eso era lo que tú conocías, lo que hacían tus amigos. Entonces, si tus amigos andaban con las prostitutas, y tenían tres y cuatro novias, esa fue la idea que a ti se te metió en la cabeza. Y con esas ideas, tú vas por la vida, y con esas ideas, tú dices, bueno, entonces yo también voy a tener aquí una esposa. Pero tus ideas de dónde salieron, no salieron de Dios. Salieron de ese ambiente en el que tú estabas, y tal vez era un ambiente sucio, y tal vez era un ambiente podrido. Y tú llegaste con esa idea sucia, incompleta, de lo que es una mujer. Esa era la idea que tú tenías, porque eso era lo que se hablaba entre tu gente. Eso fue lo que tú viste en tu casa. Eso fue lo que te quedó en tu cabeza. Entonces, el don de entendimiento, ¿qué es lo que hace? El don de entendimiento lo que hace es renovar tu pensamiento. Como dice San Pablo, cambien su manera de pensar, para que cambien su manera de vivir. Entonces, el don de entendimiento hace que tú empieces a decir, oiga, esto de la pareja como que es distinto, esto de la familia como que es diferente. Voy a oír la palabra de Dios, y empiezo a oír la palabra, y empiezo a educar a esos hijos, no según la mentalidad del mundo, sino empiezo a educarlos como hombres y mujeres de Dios, con gran sabiduría. No es fácil, repito. Porque no es inyectarles religión a presión. Ese sería un error brutal. No es inyectarles la religión a la fuerza, no. Esto requiere gran sabiduría para llegar a esos corazones infantiles y juveniles y llegar bien. Entonces, el don de entendimiento te abre al plan de Dios. Tú no sabías lo que significaba matrimonio, tú no sabías lo que significaba pareja. No sabías, ¿por qué? Porque lo que tú tenías en tu cabeza, ¿qué era? Lo que se hablaba en tu casa, lo que se hablaba en tu barrio, lo que se hablaba en tu pueblo. Eso era lo que tú tenías. Lo que tú veías en tus amigos, eso era lo que tú tenías. ¿Qué es el don de ciencia? El don de ciencia tiene que ver con la capacidad de reconocer a Dios en las cosas creadas, en la historia y también en la propia historia. Si el don de entendimiento se dirige fundamentalmente a la palabra revelada, es decir, a la sagrada escritura, ese es como su centro. El don de ciencia se refiere al otro libro. Así como existe el libro de la revelación, existe el libro de la creación. Entonces, el don de ciencia te permite reconocer a Dios en las cosas que te suceden, reconocer a Dios en los conocimientos. Por eso se llama así, don de ciencia. Ciencia significa lo conocido, lo que se conoce, el conocer. Entonces, el don de ciencia te permite reconocer el paso de Dios en las cosas que te van sucediendo. Y eso es importantísimo para la familia. ¿Dónde empiezan a lastimarse las parejas? Cuando hay problemas y empiezan a echarse culpas. ¿Y ahora? ¿Por qué estamos en estas? ¿Usted fue que se le ocurrió que viniéramos aquí? Entonces, cuando hay problemas, la gran tentación en una pareja, sobre todo en una pareja aislada, como muchas veces es el caso, la gran tentación es estarse echando culpas el uno al otro. Eso fue idea suya. ¿Cuál idea suya? Usted fue la que insistió. Ah, pero yo insistí porque usted dijo. Ah, pero yo dije porque usted insistió, que yo había dicho que yo había insistido porque usted... Y ahí se la pasan. El don de ciencia, el don de ciencia te permite reconocer, hay un paso de Dios en esto. Hay una presencia de Dios en esta dificultad, en esta situación. Aquí hay una obra de Dios. Y eso es maravilloso porque eso te permite asumir con una gran serenidad. Eso te permite asumir con una gran paz lo que está sucediendo. El momento duro, el momento complejo, el momento doloroso. El don de ciencia te permite reconocer el paso de Dios en lo que está sucediendo. Y esa serenidad te mantiene alerta para vivir la presencia de Dios. También para reconocer el paso de Dios en tu propia historia. Dios está escribiendo una historia contigo. ¿Conmigo? Sí, contigo. ¿Estás seguro, padre? ¿No era con él? ¿Con ella? No, contigo, contigo. Dios quiere escribir una historia conmigo y yo que tengo de especial. ¿Que qué tienes de especial? Eres único e irrepetible. Esa frase le encantaba a San Juan Pablo II. Eres único e irrepetible. Entonces, reconocer a Dios en tu historia. Para un cristiano, nada sucede porque sí. Nada. Está el paso de Dios. Y en la medida en que tú vas reconociendo el paso de Dios, dejas esa manía que muchos hemos tenido o tenemos, de estar buscando culpable. ¿Sí se da cuenta, no? ¿Sí ve? ¿Sí ve lo que nos pasó? ¿Sí se da cuenta? ¿Ve? Ahí está. Ahí está. Pues culpa suya, ¿por qué? Y cuando la gente empieza a pelear por las culpas, el único que sale ganando es el pecado. Es el único. Entonces, el don de ciencia nos ayuda a reconocer el paso de Dios. Y en la medida en que ambos tienen ese don de ciencia, van caminando de una manera distinta, con una gran serenidad. Pidan ese don de ciencia. Porque, mire, hay dificultades y usted no sabe cuándo va a llegar la dificultad. Las personas muchas veces se imaginan que la vida va a ser normal. Normal. ¿Y a qué llama usted una vida normal? Bueno, vida normal es que, pues vamos a tener nuestros hijos. ¿Y usted cómo se imagina a sus hijos? No, pues muchachos normales. Lo que uno llama normal es simplemente lo que estadísticamente se repite más. Pero, ¿y si fuera otra tu vida? La gente no se prepara para las pérdidas, para las enfermedades, para las quiebras, para los accidentes. ¿Y quieres que te diga algo? Eso también es normal. Y no nos preparamos para eso. Entonces, el don de ciencia te permite reconocer a Dios en esos acontecimientos de la historia y de tu historia. Y te permite reconocer que ahí también está Dios. Entonces, yo he visto personas que crecieron en un hogar católico y tienen un niño discapacitado. Hacen el examen de líquido amniótico, el examen prenatal y viene el diagnóstico. El niño va a presentar una severa discapacidad cognitiva. Y en estos países la pregunta que sigue es, ¿quiere terminar el embarazo? Pero vamos a suponer que esta es una mamá que tiene el corazón humano. Y esa mamá dice, no, yo no quiero, yo no quiero matar a mi hijo. Bueno, usted sabe lo que está haciendo, pero el niño que viene va a presentar una seria discapacidad. Bueno, yo he visto el caso de personas que han crecido en hogares muy católicos y que tienen hijos con graves, graves discapacidades cerebrales, mentales, físicas. Y a veces, por lo menos durante un tiempo, estas personas se rebelan y empiezan, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí me tocó esto? ¿Por qué a mí? Eso es falta de qué? De este don del que estamos hablando. El don de ciencia te permite ver en medio de todas esas circunstancias. En medio de esas circunstancias. Acuérdate la historia que te comentaba en la predicación anterior. Aquella mujer con una demencia temprana. La gente no se prepara para eso. Porque la gente cree que la vida va a ser normal. ¿Y normal qué significa? Que no voy a tener problemas. Hay una explicación matemática, que ahora nos demoraríamos mucho en darla, que muestra lo irracional que es creer una vida, que uno va a tener una vida sin problemas. Hay una explicación matemática, matemática y científica, sobre cómo es irracional, es loco, creer que uno va a tener una vida sin problemas. Básicamente eso se demuestra con una multiplicación de probabilidades. O sea, todas las vidas van a tener sorpresas desagradables. Y tú no sabes en qué momento va a llegar esa sorpresa. Pero lo interesante es que el que tiene don de ciencia, detrás de la sorpresa ya ve la bendición. Y ya se da cuenta, aquí hay una bendición. En cambio la persona que no tiene ni rastro de ese don, cuando ve un problema, de una vez empieza a decir, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? Si yo he sido una persona normal. El don de ciencia es indispensable, mira. El don de ciencia son las gafas que Dios te da para que veas las cosas más y más como Él las ve. Y detrás de los problemas vea las bendiciones y detrás de las dificultades vea las oportunidades. Necesitas esas gafas. Tu vida no va a ser siempre lo que tú ves ahora. Mientras más pronto lo descubras, mejor para ti. Un día me vas a dar la razón. ¿Y el don de consejo cuál es? El don de consejo tiene que ver en primer lugar con los consejos que tú recibes. Tiene que ver con la docilidad al Espíritu Santo. Tiene que ver con la docilidad para aceptar el consejo de Dios. A mí me aterra, y lo he dicho muchas veces y lo repito hoy. A mí me aterra como muchas personas toman decisiones trascendentales, gravísimas, sin una sola pregunta a Dios. Sin una sola. Es un acto de soberbia, es un acto de arrogancia terrible. ¿Usted cómo escogió tal cosa? No, me pareció bien. ¿Y cómo escogió a su esposo? Yo dije, de los pretendientes voy a tomar el menos barrigón. Y ese fue su criterio. Sí. ¿Y ahora cómo está? Barrigón. Entonces la gente toma decisiones así. La gente toma decisiones así, basado en que tiene buena cara, basado en que es simpático, o basado en el miedo. Me voy a quedar sola, 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 voy a quedar sola. Apareció este tipo. Agarradlo cuanto antes. Entonces son decisiones que no están fundamentadas en el parecer de Dios. El don de consejo te hace sensible al parecer divino. Hace que la voz de Dios esté aquí cerquita de tu oído. ¿Y para qué? Para tu trabajo, para tus amigos, para tus negocios. Pero sobre todo para la manera de conducir tu vida. Dice Santo Tomás de Aquino, porque tu vida, cada paso de tu vida, es un paso que das hacia la eternidad. Hacia Dios o lejos de Dios. Y luego el don de consejo, a medida que te va volviendo dócil a esa obra de Dios, te va volviendo capaz de aconsejar a otros. Cosa que es muy importante. Porque los peores errores que ha cometido la gente que yo conozco, los ha cometido mal aconsejado. Cuando uno habla con una persona, ¿Usted cometió aborto? Sí, padre. Es que una amiga me aconsejó. Ese consejo de quien venía, es Satanás. Entonces uno tiene que escoger los consejeros. ¿Voy a tomar como consejero al diablo? ¿O a quién voy a tomar como consejero? Entonces uno tiene que darse cuenta que el mundo está lleno de malos consejos. Hay personas que son separadas y el único consejo que saben darle a quienes están en crisis matrimonial es, ¡Sepárese! ¡Sepárese! ¿Cuánto antes? ¡Sepárese! Eso en nuestros países no se puede, pero aquí sí. ¡Sepárese! Mire, yo le tengo una buena abogada, le vamos a sacar hasta lo último a ese desgraciado. Ahí viene el desquite. ¡Sepárese! ¡Ay, esa abogada! ¡Es así pelea! Y encima le pone así una carga bien dura que le tenga que dar plata todos los meses. ¡Sepárese! 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 Ahí le sale la babasa. ¡Sepárese! ¡Sepárese! Son del diablo. ¡Son del diablo! El mundo está lleno de malos consejos. Va usted donde el médico. Mate al niño. Abórtelo. ¡Mátelo! ¡Mátelo! Yo mismo, yo mismo lo mato. Yo, déjemelo, déjemelo matar. Es del diablo. Es del diablo eso. Entonces, en un mundo que está lleno de tanta basura y de tan pésimos consejos, usted necesita la voz del Espíritu. Usted necesita oír la voz del Espíritu. Usted necesita tomar las mejores decisiones. Un amigo me contaba que él y su esposa, eso pasó aquí en Estados Unidos, él y su esposa son de otro país, como es el caso de muchos de ustedes. Él y su esposa son de otro país. Una mujer generosa, una mujer que le aguantó tantas cosas, una mujer paciente, estuvo con él así, al lado, peleando, luchando. Y después de tanto esfuerzo, bendito sea Dios, llegaron a una cierta estabilidad, a una cierta paz, las cosas mejoraron. Gracias a Dios. Cuando ya el hombre se vio mejor y aprendió a hacer negocios aquí, entonces dijo, yo me merezco mejor otra esposa. Imagínense. Yo me merezco otra esposa. Y claro, adivine qué le aconsejaban los amigos. Sí, usted se merece. Mire, ya esa señora no queda bien con usted. Dese cuenta. Hay muchos malos consejos. Y si usted no tiene aquí la voz del Espíritu Santo, usted se deja llevar por esos malos consejos. Bueno, hablemos de los dones que tocan a la voluntad. El don del temor de Dios, ¿qué es? Fundamentalmente es el don de, yo no quiero ofender al Señor, yo tengo un límite. Fíjese que hay gente que no tiene límites. Cuando yo les hablo, por ejemplo, de ese doctor que dice, yo mismo le hago el aborto. O sea, usted piensa que hay en esa persona. Yo mismo. Yo mismo. Yo para eso de decapitar bebés, yo soy bueno para eso. Déjemelo. Esos seres humanos existen. Esos seres humanos existen. No tienen límite. No tienen límite. Y los peores actos de terrorismo y las peores dictaduras y las peores torturas son así, de personas sin límite. Y la gente es capaz de eso. Como en la historia que les acabo de contar, este señor estuvo a punto de votar a la caneca. La mujer que le dio los mejores años de su vida, la iba a tirar. Sale. Yo me consigo un buen abogado que nos logra el divorcio. Y sale, sale de mi vida. Sale. Y lo que ella dio no me importa. Sale, sale. Y el llanto de tus hijos, sale. Y tu hija traumatizada, sale, sale. Todo se pierde, todo. No tienes un límite, por Dios. No tienes un límite. No te duele nada. No. Yo haré lo que yo quiera. Soy discípulo de Nietzsche. Yo haré lo que yo quiera. Esos son los discípulos de Friedrich Nietzsche. El filósofo aquel. Entonces, hermanos, el don de temor de Dios te enseña que hay límites. El don de piedad te enseña que eres hija. Eres hijo, que eres hijo, que eres hija. El don de piedad te da la dignidad. Y el don de piedad te da la alegría, la dulzura de sentirte siempre amado por tu Padre Dios. Y esa fuerza que te da sentirte amado, eso no lo destruye nadie. Entonces, en un momento de dificultad, saber que existe ese Dios y tener esa experiencia de amor hace mucho por ti. Y ya te imaginas lo que hace el don de fortaleza frente a todos estos ataques intelectuales, sociales, económicos, migratorios. Frente a todo eso, estamos firmes. Estamos firmes. Estamos firmes. Estamos firmes. Pero yo les digo una cosa, hermosa esa ternura, pero tengan cuidado. Esa mujer también puede fracturarse un día. Esa mujer también puede fallar, puede decepcionar un día. Que tu fe esté sobre la roca. Y eso te hace fuerte. Entonces, fíjate, hay dones para tu inteligencia, entendimiento, ciencia y consejo. Hay dones para tu voluntad. Temor de Dios, que te pone un límite. Piedad, que te hace sentir y saber, hijo. Fortaleza, que te sostiene en medio del huracán. ¿Y qué pasa? Que también hay otro don que se llama sabiduría. Y el don de sabiduría, sabes lo que hace. Por eso se llama el don que sirve de puente. Te da el sabor y te da el saber. ¡Sabor! Que te deleites en la voluntad de Dios. Y saber, que conozcas esa voluntad. Eso tiene la sabiduría. La palabra sapiencia viene de saber y de sabor. Y el don de sabiduría tiene las dos cosas. Que tú conozcas su voluntad y que te guste, que la saborees, que te goces en tu Señor. Ahora imagínate, por favor, una pareja así. Imagínate una familia así. Imagínate una familia. Imagínate una pareja que vibra con la voluntad de Dios. Han hecho un camino. Han hecho sus retiros. Por supuesto que siguen siendo personas distintas. Tendrán diferencias. Tendrán tensiones. Pero en lo más importante, en lo fundamental y en tantas cosas. Están unidos. Realmente unidos. Están muy unidos. Y están tan unidos. Tan unidos. Porque ellos saben de lo que Dios quiere. Y lo aman. Y lo disfrutan. Y se gozan en la voluntad del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.